¡Soyores y señores! ¡Soyores y señores! ¡Dame un reoble y dame un reoble batería! ¡Soyores y señores! Bienvenidos a la pelea del siglo. Una pelea tres rounds hasta que se maten por la banda presidencial de Honduras. En la esquina roja, con 70 kilos, dos peleas ganadas y una perdida por golpe de estado, ¡Manuel Bigotico Celaya! Ahí, la cámara corrió bien a Celaya, ¿lo vieron bien? ¡Manuel Bigotico Celaya, mírenlo bien! Los que están a favor de Celaya, ¿qué aplausos ahora? ¡Los que están a favor de Celaya! ¡Y en la esquina! ¡En la esquina azul con 120 kilos! ¡Ninguna pelea perdida! ¡Y esta que está por decidirse! ¡Roberto Marepiedra Micheletti! ¡Señores y señores! ¡El árbitro de la FIFA! ¡El licenciado Francisco Céspedes Rodríguez! Bueno, si tienen que decirse ahora algo, si quieren decirse algo, los contrincantes, lo que digan, lo que tengan que decirse. ¡Usted es un robo a gobierno! ¡Vos sos chavista! ¡Vos sos chavista! ¡Corrupto Marepiedra! ¡Vos sos chavista! ¡Cállese la boca! ¡El árbitro tiene que controlar esto, por favor! ¡Control esto, por favor! ¡Control esto! ¡Usted le va a pegar a un hombre con el techo! ¡Y yo también tengo, pues! ¡Vamos a darnos! ¡Pues callámonos! ¡Un momento, Martín Descarado, que son los dos! ¡Golpista y provocador del golpe! ¡Ok! ¿Eh? Entonces, se golpean, como ustedes quieran confiarse. No, yo digo lo que es cierto, yo soy el que mando, ¿eh? ¡Eso, es el árbitro! Entonces, se golpean como ustedes quieren, y a ver si de verdad que son guapos, de verdad. ¡Vos tenés un disquito para mí, pues! ¿Eh? ¡Son disquito! ¡Se lo compra, que tiene mucho dinero! Cuando se resuelva esto, a ver cómo se resuelve, porque tampoco me gusta parar nada. Ok, ¿la pelea es a tres rounds? A tres rounds. Cuando lo diga rápido, comienza el primer round. ¡Arriba! ¡Fight! Ahí, Micheletti le tira un jab. Ahí, se escuda a Celaya. Celaya le da un uppercut. Cuidado con los golpes bajos, hay un golpe bajo, no se están pegando. ¡Esto es trampa! ¡Ahí, ahí, dale! ¡Eh, pégale, pégale, pégale! Ahí, ahí, Celaya, Micheletti se tira por abajo. ¡Para, para! Fin del primer round, fin del primer round, fin del primer round. ¡Ha caído Celaya! ¡Le van a contar, le van a contar! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Le van a contar, cuéntale, cuéntale! ¡Le van a contar! ¡Cuatro! ¡Cielo! ¡Arriba! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bueno! ¡Dale, está bien, dale! ¡Espérate, que pase la modelo, que pase la modelo! ¡Oye, cómo va a pasar con el tres si estamos en primer round! ¿Qué es esto, cabrero? ¡Qué desastre esto! ¡Vamos a segundo round! ¡Suena, Capala! ¡Ven, Capala! ¡Ahí! ¡Ay, cojones! ¡Ahí, Micheleti está encurrando, Micheleti! ¡Ahí Celaya lo coge! ¡Ahí, un EPQ! ¡Micheleti hace una payasada barata! ¡Bueno, ahí! ¡Marca, además! ¡Marca, marca, Celaya! ¡Marca, Celaya! ¡Micheleti se cubre como puede! ¡Dice! ¡Fin del segundo round! ¡Fin del segundo round! ¡Fin del segundo round! ¡Fin del segundo round! ¡Pase la modelo! ¡Pase la modelo! ¡Bueno, cómo está, cómo está! ¡Bueno, el árbitro! ¡El árbitro! ¿El árbitro quiere decir algo? No, que se le fue un pesito a este... ¿Se pegó a ti? Sí, él no sabe bien. Bueno, tú eres el que al final de la decisión. Trata de perder, porque vas a perder de la forma a ir. Ok, ok. Bueno, señores, señores, es el último round, el round decisivo. Este round se decide la presidencia de Honduras. ¡Sí! ¿Eh? La modelo... Disculpe, la modelo por falta de presupuesto, pero eso es lo que tenemos. No tenemos ni capara. ¡Y a quién le voy a hacer! ¡Ay, a quién le voy a hacer! ¡Oye, oye! ¿Qué es? ¡Tú no, en serio! Oye, por favor, ¿qué es esto? Por favor, por favor. Por favor. Un poco de seriedad, por favor. Que esto es una pelea que se está decidiendo el gobierno de un país. Y aquí que están lavando, ¿qué es esto? ¡Comienza el tercer round! ¡Vay, vay! Ahora se decide todo, hay un opercú de derecha, un gancho a los planos bajos. Ahí Micheletti se mete en la zona prohibida, lo mete contra la cuerda. ¡Ahí le ve! ¡Fuera, ¿no? ¡Fuera, no! ¡Fuera! ¿Qué dice la petróleo? Los dos, los dos fuera, los dos fuera. ¿Y qué pasa en Honduras? Los dos fuera, ¿eh? ¿En Honduras? Sí. Cuando nosotros vayamos a hacer el show, este, Tonight, ¿no? Esta noche, Tonight, y todo va tan bien. Gracias, Presidente. Bueno, señoras y señores, yo creo que los dos candidatos han quedado eliminados. Se sapó Honduras. Se sapó Honduras. Se sapó Honduras. Me decís otra cosa más divertida. Haz tú más, no. ¿Y tú el Presidente, no es tú? Presidente yo. Dale. ¿Y tú eres el Ministro de Cultura? Y yo el de Cultura. ¿Ministro de Cultura? El disquito, el disquito, pues. El disquito no hay nada. Nos vamos a publicidad, venimos cantando Pancho Céspedes, ¿de acuerdo? Venimos, venimos, venimos. Venimos, 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 venimos ¡Gracias!